Hermanos, nosotros estamos acá, solamente en niebla, que tenemos un camino para San Martín de los Andes. En este momento, es mucho crítico. La situación. Estamos con el 4x4, emprendido, para que no podamos, no nos queremos, no nos queremos, no podemos, no podemos, no podemos, no podemos. Estamos, 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 está segurando para descer. Vamos abajo, vamos abajo, mucha niebla, hermano, hermano, hermano de frota, o carro de frota deu a buraca.